Somos lo que tú escuchas, Kelvin, Car Audio, adrenalina pura, de principio a fin, DJ Joel. Somos lo que tú escuchas, Kelvin, Car Audio, ¿sí? Somos lo que tú escuchas, Kelvin, Car Audio, ¿sí? Somos lo que tú escuchas, Kelvin, Car Audio, ¿sí? DJ Joel. Que tú escuchas, Kelvin, Car Audio, ¿sí? 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 ¿Qué? ¿Qué?